Y bien, estamos con Fernando Gala, viceministro de Minas, para hablar acerca de este paro indefinido, anunciado para el 14 de abril, es decir, dentro de un par de días, contra el proyecto Tía María, contra la audiencia que se va a realizar el 19, y a favor de que se vayan simplemente las aulas de Islay, esos son los puntos de la plataforma. Señor Gala, buenas noches, ¿qué tal? Gracias, Javier, por la invitación. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Porque no siempre las cosas se desenvuelven tan mal. Por ejemplo, la Anglo-American, ahí en Quellaveco, ha hecho una muy buena labor, y hay aceptación al proyecto de Quellaveco, queda ahí más o menos cerca, ¿no? En cambio, en este caso, hay una pregunta efectivamente sobre las aulas, y la gente piensa que han sido arrogantes, que han sido, en fin, han tenido, aparentemente las aulas han tenido una actitud inadecuada, por lo menos al principio, ¿no? No han sabido manejar la cosa, ha generado rechazo. ¿Qué ha pasado? Posiblemente Saúl no haya podido explicar inicialmente bien el tema del agua, ¿no? El tema del agua es muy sensible en este proyecto, porque hay una percepción de que el uso del agua para el proyecto, que son 7 millones de metros cúbicos al año, podría de alguna forma bajar los recursos hídricos de la Valle del Tambo. Pero después, Saúl claramente ha explicado tres alternativas para el uso de agua. Usar agua subterránea, que es una alternativa viable, según el ANA. Otro, construir una represa. Según el ANA, es la autoridad nacional del agua, que considera que se puede utilizar el agua subterránea sin afectar... Sí, porque... ¿Los agricultores qué agua usan? El agua subterránea, de alguna manera, claro. Pero es 7 millones de metros cúbicos, cuando se van al mar, la napa fleática es como 40 millones de metros cúbicos. O sea, no es relevante 7 millones de metros cúbicos que usaría Saúl para el proyecto. ¿Y la agricultura cuánto usa? Mucho más, mucho más, mucho más, ahí debe usar mucho, mucho más que los 7 millones de metros. Pero ante esa percepción equivocada, Saúl presentó dos alternativas adicionales. Uno es construir una represa, ¿no? Y con el agua de la represa, utilizar 7 millones de metros cúbicos y el resto, 30 millones para los agricultores. Que es la opción que está teniendo mayor aceptación hasta el momento por los agricultores. Y inclusive había una tercera alternativa. Y eso mejoraría más la situación de la agricultura, ¿no? Por supuesto. Claramente. Con doble beneficio. Porque se regularizaría todo el año, imagino, el agua. Así es. Tendrían agua permanente. Construimos el proyecto y además habría agua para los agricultores. Esta es la opción que está siendo más aceptada por los agricultores. Y inclusive hay una tercera alternativa que es usar agua de mar. Bueno, esa es la que además inicialmente de alguna manera se planteó, ¿no? Y después de la sala vendió a marcha atrás cuando se dio cuenta que iba a costar... Pero el precio actual del cobre da para financiar las tres alternativas juntas. Con las tres es altamente rentable el proyecto. No fui, fui ya también. Lo que pasa es que si hace agua de mar ya no va a ser la represa. Y los agricultores se verían perjudicados en esa manera. No se puede hacer todo. Claro, no se puede hacer todas las alternativas, ¿no? Pero el temor a la contaminación... No hay. Es otra cosa que es una gran mentira. Se dice que hay humos. Acá no hay fundición, no puede haber humos. No hay relaves. Porque es lisiviación, circuito cerrado. Tampoco no hay relaves. Entonces, ¿qué contaminación podemos estar hablando, no? En todo caso, le hemos pedido a los que se oponen a este proyecto que digan cuáles son sus observaciones técnicas al proyecto para poder que la empresa la subsana. Bueno, hemos tratado de hablar con uno de los miembros, precisamente la coordinadora que se opone al proyecto, pero no logramos comunicarnos con él. Bueno, aquí, en una carta abierta que ellos envían al presidente García, al ministro, Pedro Sánchez, etc. Dicen, el estudio de impacto ambiental del proyecto de Tía María presentado por la SAURA en Perú, Culpecosporicio, no señala los impactos negativos que se darían con la ejecución de este proyecto. Y agregan, el impacto sería mortal y acabaría con todo tipo de vida en nuestro entorno, por lo que la población ha expresado su total rechazo. Pero no especifican cuál es el impacto. Por eso, la audiencia pública tiene por finalidad que la empresa explique el proyecto y que ahí todos los participantes pueden hacer sus observaciones al proyecto, específicamente. Y es más, tiene después 30 días más para poder... La población podría, no sé, pues este frente o esta coordinadora contratar a un buen... o pedirle, incluso de modo gratuito, a un buen, pues, no sé, un ingeniero, un ecologista, alguien que opine. Es más, Jaime, ellos dicen por ahí que no ha habido diálogo con el gobierno. Nosotros como ministerio hemos hecho cinco reuniones en la provincia de Moyendo y en ninguna han participado estos señores que se oponen. Es más, el premier llamó a los alcaldes de la provincia a su despacho, llamó al ministro, yo también estuve presente, y no fueron los alcaldes que se oponen al proyecto. Los alcaldes de Citarra. Los alcaldes de Cocachacra y de Invalida, que son los que se oponen al proyecto, no fueron a esta reunión con el premier. Y los demás alcaldes sí fueron. Bueno, ahí estamos viendo la encuesta que la gente quiere que sí participen y dialoguen. Y ellos no quieren dialogar. Entonces hemos dicho, ¿cuándo quieren que vayamos a dialogar el proyecto? No quieren una reunión de ese tipo técnica. Aquí dice que los informes técnicos que se tiene de este proyecto minero presentado por la empresa Sado en Perú, pero ellos son totalmente genéricos, no permitiendo identificar, evaluar, mitigar y controlar los impactos ambientales. Se han adoptado una postura y actitud negativa, provocando únicamente la confrontación y el enfrentamiento. Igual es opinión también genérica, Jaime, ¿no? No dice cuál es el impacto, o qué cosa es genérico. Dice que el descenso del nivel de la napa freática ocasionaría serios trastornos en el ecosistema. La autoridad del agua ha dicho lo contrario. No afecta el proyecto al agua. Y si así fuera, está la alternativa de la depresa, que es la que la empresa posiblemente vaya a ser. Bueno, pues, entonces, si es tan claro el asunto, debería poder explicarse. ¿Por qué no se puede explicar con detenimiento? ¿No se puede ir a todos los pueblos a explicar? Ahí hay una pregunta acerca de si deberían los funcionarios de la empresa de la Sado ir a todos los distritos, a todos los barrios. Te explico, Jaime, mira, nosotros hemos ido a cinco reuniones con la empresa y el ministerio. Y cuando hemos querido ir a Cocachacra y a Dimbaldivia, han dicho, no, que no venga la empresa. Y hablemos acá sobre la oposición a la minera, pero no quiere que vaya la empresa. O sea, ¿cómo se va a explicar el proyecto si no dejan que la empresa vaya a explicar el proyecto? ¿Y entonces el gobierno que vaya, pues? Hemos sido nosotros, pero el ministerio no va a defender a la empresa. El ministerio lo que puede hacer es hablar del procedimiento minero, pero los detalles del proyecto los tiene que explicar la empresa. Le hemos explicado nosotros algunos beneficios económicos, algunos temas genéricos, pero los temas específicos los tiene que explicar la empresa. Otros alcaldes, el alcalde de Mejía... Pero no puede ir el ministerio junto con un funcionario de la empresa, no lo... No quieren que vaya ninguno de la empresa. Así lo han manifestado. No han permitido que vaya la gente de la empresa. Pero esto no es democrático. Por supuesto. No dejan escuchar a la empresa. Bueno, pues... Hay poca voluntad de diálogo, ¿no? Invocan diálogo, nosotros hemos hecho cinco veces, estamos yendo. También en el ministerio, en el PCM, y no ha habido... Los alcaldes no han ido a estas reuniones. Bien, señor Gara, muchas gracias por su participación. Gracias, señor Gara. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Álvaro Bernechea, jefe de comunicaciones del proyecto Inambari. Hay otro proyecto sumamente interesante, este es la hidroeléctrica de Inambari, una gran inversión en la selva, digamos, de Madre de Dios, Puno, Madre de Dios, que produciría una gran cantidad de megavatios de electricidad, más del doble de los que produce nuestra más grande hidroeléctrica en este momento, que es la del Mantaro, y que también está enfrentando alguna resistencia de algunas poblaciones en esa zona. Vamos a hablar con Álvaro Bernechea de este tema.